¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un muy bonito día. Mi nombre es César, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a hablar sobre 15 cosas que he aprendido de Costa Rica. Quiero ser muy exacto con este mensaje. Quiero compartir 15 cosas que he aprendido gracias a ustedes, con sus comentarios o bien con los videos que he visto. No me he puesto a investigar absolutamente nada en ningún otro medio, en Google, nada de Internet, no. Me estoy nutriendo de información de ustedes mismos con los comentarios que me dejan debajo de este video, de estos videos, ¿no? Entonces, quiero hacer mucho énfasis por si alguno de los datos no es el correcto o no es exacto, pues lo quiero mencionar. Todo, desde el día uno, he aprendido de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, pero nada más de ustedes. Se me hace muy importante y se me hace más lindo aprender todo lo que tenga que aprender, pero de parte de sus habitantes y no de Internet. ¿Sí me explico? Entonces, dicho esto, comenzamos. A ver, no, 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 tiempo, tiempo. Antes de comenzar, te quiero invitar a que participes a un grupo de Facebook que se llama Fan Verde. Entonces, ese grupo yo lo hice, yo lo creé, pero lo hice con el siguiente afán. Si tú eres un amante de la naturaleza, del medio ambiente, de los animales y quieres participar, adelante. Es totalmente gratuito, siempre va a ser gratuito. Quiero aclarar que este grupo lo hice como un fanático fan verde, un fanático a lo verde, un fanático a la vida, un fanático que tiene mucha voluntad de hacer bien las cosas y de empezar a actuar y de juntar muchos fanáticos como yo y muchos, ahora sí que personas con mucha voluntad de hacer bien las cosas, pues a este grupo para empezar a nutrirnos entre nosotros y hacer cosas chidas por el planeta. De eso se trata de aprender a cuidar el planeta. Si tú quieres hacerlo, si quieres participar, es totalmente gratis. Ve a Facebook, ve a mi página oficial y puedes participar de una manera muy sencillo. Aquí de todas maneras te voy a dejar abajo el link para que le piques y te enlaza directamente al grupo, contestas un par de preguntas y ya estás dentro y ya puedes participar en Pro del Planeta. Entonces amigos, pues no se pierdan ahí mis redes sociales, tenemos este grupo. En mis redes sociales subo música, por si algunos de ustedes no sabían, pues canto y soy músico y hago dos, tres cositas padres y las subo a Facebook, a Instagram. Hacemos en vivos, hacemos dinámicas, hacemos cosas muy, muy padres. Entonces, pues sígueme en todas mis redes sociales, estoy como arroba cesarlop. Aquí abajito también te puedo poner el link para que vayas y me sigas. Ok amigos, ahora sí comenzamos. Punto número uno. El Colón Costarricense es la moneda, la moneda, perdón, oficial de Tiquicia. Apoyándome aquí con el conversor, me dice que cien pesos mexicanos son dos mil quinientos seis colones costarricense. Punto número dos. Desde mil novecientos cuarenta y ocho, Tiquicia no tiene ejército. Aquí me voló la cabeza la primera vez que lo vi en las treinta curiosidades de Costa Rica cuando supe de este dato. Pues porque acá en México desde niños vemos a los militares en calles de repente o incluso por escuelas. visitamos a los cuarteles militares. Entonces, sí se me hizo muy, muy loco este que ustedes no tengan ejército. Sé también que hay otros grupos de fuerza pública, por llamarlo así, de seguridad. Entonces, pues eso está bastante bien. Punto número tres. Una teja son cien colones. Espero estar bien. Esto lo supe en la entrevista que tuve, bueno, en la plática que tuve con los dos ticos. Aquí el video para que vayas y lo cheques. Ellos me dijeron, el periódico La Teja, muy famoso ahí en Costa Rica, se llama así porque justo era el valor del periódico en sus inicios. Pues, quién sabe cuánto cueste ahorita, obviamente, pero en sus inicios eso costaba. Punto número cuatro, amigos. El chifrijo y el casado son de sus comidas favoritas típicas, obviamente, de Costa Rica. Y ya estoy ansioso por ir a probar este... Se me hizo agua la boca. Recuerdo, recuerdo, este... Los platillos y se ven bien. De hecho, este like si crees que debería de hacer un video cocinando algún platillo típico de ustedes. Punto número cinco, amigos. Tienen aproximadamente cinco millones de habitantes en total. En todo Costa Rica, cinco millones. Súper poquito. Más o menos, si Pitágoras no miente. Punto número seis, amigos. Al momento que ustedes... Una hora después. Renunciaron al tema del ejército. Supe también, por sus comentarios, muy, muy buenos, muy acertados, que Estados Unidos los defiende en caso de ser necesario. Es decir, en caso de alguna invasión, en caso de alguna bronca o algo así. Estados Unidos los defiende. Y, pues, sí, es un tema que no pienso opinar mucho. No voy tanto en acuerdo con eso. Pero, pues, está bien. Ok, amigos. Otro dato bastante interesante es que me dicen aquí en los comentarios. Espero que aquí me digan, oye, si es cierto todo lo que estás diciendo, o corríjanme en algún punto, ¿no? Es muy importante su participación. Pero me dicen que aproximadamente el noventa por ciento de los habitantes de Costa Rica cuenta con agua potable. Cosa que está muy, muy buena. Por cierto, ya no quiero decir muchas malas palabras porque, aunque sean mexicanas y muchos de ustedes tal vez no las comprendan o algo así, me han llegado mensajes de mucha gente que me dicen que me ven con sus familias, así muy padre, muy bonito. Entonces, voy a tratar de decirlas menos. Soy muy mal hablado, pero voy a cuidar eso. Pero qué padre. Qué padre eso del noventa por ciento de la población tiene agua potable. Si es verdad, no, no, no. Bueno, es maravilloso. Felicidades al gobierno de Costa Rica y, pues, a toda su gente por luchar por este derecho. Punto número ocho, amigos. Costa Rica es uno de los mayores productores de piña en el mundo. Si no es que el mayor. No lo quise afirmar porque de repente me pueden corregir y, pues, digo, son datos, como te digo, que ustedes mismos me están dando con estos videos. Pero me di cuenta de eso. Eso está padrísimo, aunque también supe que es un impacto negativo bastante fuerte para todo Costa Rica, que afecta muy feo por los químicos. Punto número nueve. Otra cosa muy interesante que he aprendido de ustedes de Costa Rica es que el café de Starbucks es totalmente tico. O sea, cien por ciento del café con el que ellos elaboran sus bebidas es tico. Punto número diez. El origen de la frase pura vida nació de una película mexicana del actor y comediante de aquellos años. Clavillazo. Que creo, no sé, bueno, vamos a buscarlo de una vez. Creo que es de Monterrey, Nuevo León. A ver, Antonio Espino y Mora. Él nació en Puebla. Mira, ok, ok. Ok, es poblano. Perfecto. Entonces, amigos, como les digo, nació de una película que incluso creo que se llama así pura vida. Ya vi ahí el origen. Y, pues, qué chido. Qué padre que estemos unidos, al menos de esa manera, a las naciones México-Costa Rica. Una cosa también nueva que aprendí de ustedes es que el aeropuerto de San José realmente está en la localidad de Alajuela. No quiero entrar en detalles. No sé si tengan rivalidad entre Alajuela y San José. Pero, este, es lo que aprendí. Coméntenme si estoy en lo cierto o qué onda. Número 12. El equipo más popular de fútbol en Costa Rica es el Zapriza. ¿A qué equipo le debo de ir, entonces? ¿A Zapriza? ¿A Heredia? ¿La Liga? ¿La Liga? Llámense algunos nombres, eh. ¿A qué equipo le debo de ir, amigos? A ver, coméntenme aquí abajo cuál es el mejor, el más ganador, el más chingón. Por cierto, ya no quiero decir muchas malas palabras. Aparte, también me quiero guiar mucho por el uniforme, por el estadio. Coméntenme, coméntenme. Vamos a hacer un video próximamente de eso. Punto número 13. Esto me pone muy triste, pero Costa Rica es un destino turístico considerablemente caro. Me han dicho infinidad de veces, amigo, cuando quieras venir, tienes que echarle al cochinito, tienes que ahorrar bastante lana, porque la neta sí es muy caro. Entonces, amigos, pues qué triste, pero vale la pena. De que vale la pena, estoy seguro que Tiquicia lo vale. Punto número 14. Una cosa muy, muy padre que aprendí de ustedes, que estoy aprendiendo, es que muchos de ustedes, como ticos, vienen bastante seguido y les resulta como muy fácil, eso creo yo, porque de verdad recibo muchos mensajes de gente que dice, neta, yo fui a México tres veces este año. O sea, así de que, güey, tres veces. O sea, qué chingón. Quiere decir que es sencillo y les sale un tanto económico venir. Este, y qué padre. Bienvenidos sean cuantas veces quieran. De verdad, padrísimo. Y si algún día llegan a venir a Chihuahua, pues aquí estamos. Los espero con los brazos abiertos. Como decimos acá, mi casa es tu casa. Punto número 15, amigos. Entonces, el servicio de salud pública es de los mejores del mundo. Eso es lo que he aprendido, es lo que tengo entendido con los comentarios. Insisto, los datos que estoy dando, los datos que conocí yo de ustedes, que conozco de ustedes, es una recopilación de todos los comentarios. Por eso les digo, es bien importante para mí, de verdad, atesoro muchísimo, sus comentarios, este, sus inbox en Facebook, sus mensajes directos en Instagram, en todos lados, los leo todos, procuro leerlos. Y te digo, es súper importante porque estos datos son de lo que ustedes me han dicho. Es una retroalimentación muy interesante y prefiero mil veces esto a irme a Google, la verdad. Un bonus, amigos. Punto número 16. Los ticos son a toda madre. Los ticos me han recibido de una manera impresionante. Los ticos se han portado muy, muy cañón. La calidez de su gente es muy similar a los del mexicano. Siento que nos une mucho eso. Somos muy cálidos, muy hospitalarios. La verdad, muchísimas gracias. Les he tomado muchísimo cariño sus mensajes de apoyo y de todo, de solidaridad cuando tuve lo del accidente y toda esta parte. De verdad, mil gracias. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que Dios les bendiga siempre y que les vaya muy bien como nación, como personas, como familia. Muy pronto nos vemos por allá. Espero. Y cuando así sea, espero de verdad conocer a todos y a cada uno de ustedes. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Es totalmente gratis. Pícale a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si puedes compartir en sus redes sociales mis videos, pues padrísimo. Así le hacemos entonces, amigos. No te lo pierdas. Próximo video muy pronto. Voy a estar metiendo mucho más contenido. No solo de Costa Rica y de otros países para que aprendamos juntos más cosas. Y también voy a meter una nueva sección muy interesante que incluye salir a la calle y hacer un par de entrevistas. Yo sé que les va a gustar mucho esto porque van a aprender también mucho de México y de distintas cosas. No les puedo adelantar mucho por lo de la cuarentena. No puedo salir y grabar rápido. Entonces, debo de conservar el secreto. pero espérenlo, amigos. Muy pronto. Yo soy César. Que estés muy bien. Un abrazo.